Vale, pues aquí estamos. Faltará nada, 50 metros para llegar. Quedan resquicios de nieve. Pero bueno, poca cosa. A ver si puedo girar el móvil. Pues nada, aquí estoy. Ya veis por atrás cómo está la cosa. Por delante mucha niebla. Hace bastante frío. Y bueno, pues nada, ya estamos llegando arriba.